Yo nací en Cautagua, mis padres vinieron de Barloventa y mi infancia, mi adolescencia y mi juguetón transcurrieron en el barrio Marín de la parroquia San Agustín La influencia musical recibida en la parroquia San Agustín ha sido parte importante en lo que es la vida futura de muchos de los jóvenes y adolescentes que se criaron en la parroquia Ser de San Agustín para mí significa lo que hoy soy San Agustín, sabor y suín, herencia rumbera pa'l mundo de un cumbre feliz San Agustín, sabor y suín, cultura que se desborda en San Agustín Los negros que poblaron este barrio nos dieron como herencia su riqueza Cuando afín que el cuero en las calles estalla la fiesta Una insignia que se distingue en todo el planeta San Agustín, sabor y suín, herencia rumbera pa'l mundo de un cumbre feliz San Agustín, sabor y suín, cultura que se desborda en San Agustín Doy gracias con orgullo a mis mayores La suerte de haber nacido aquí Celebrar cuando el cuero revienta, pimienta y ahí Testejar el San Juan San Benito para ser feliz Cumbre de paz y libertad San Agustín te invita a bailar Cumbre de paz y libertad San Agustín te invita a bailar Herencia de Guillermo Rivas, símbolo de libertad Cumbre de paz y libertad San Agustín te invita a bailar Con rumberos y soneros Aquí vivimos en paz Cumbre de paz y libertad San Agustín te invita a bailar San Agustín, Venezuela, Cámara Que se recibe con su ruta y dignidad San Agustín, Venezuela, Cámara Aquí entramos todos Hay diversidad San Agustín, Venezuela, Cámara Desde el mango de Ocoita hasta la ciudad San Agustín, Venezuela, Cámara Territorio francestral San Agustín, Venezuela, Cámara Cultura que se desborda en San Agustín